Bueno, en la vacuidad ni el componente, en la vacuidad no hay, no hay, no hay. Y en la vacuidad no hay el componente de la conciencia de la mente. Lo de antes ha sido, no hay componentes de la vista. Aquí tengo aquí un asunto. Un asunto. Un momento, eh. Vamos a explicar aquí una cosa. Que, re, que era para retomar el asunto, eh. Para que tengamos presente de dónde venimos, eh. Solo un hilo conductor. ¿Lo sientas y tú? Sí, claro. En la vacuidad, decía, eh. En la vacuidad no hay sensaciones ni conciencia de sensación. Ni representaciones, ni conceptualizaciones, ni formaciones mentales. Ni conciencias, ni sentidos. Habíamos visto ni vista, ni oído, ni alfato, ni mente. Ni forma, ni sonido, ni olor. Es decir, todo lo que dan, configuran los sentidos. Ni fenómenos. Ni el componente de la vista, ni el componente de la mente. Y ahora dice, ni el componente de la conciencia de la mente. O sea, que no deja nada. Bueno, nada. Era por recordar y hacer el hilo conductor de dónde veníamos. Porque es que es importante situarlo, ¿no? Ya está, ¿no? Ni el componente de la conciencia de la mente. Estamos aquí, eh. Es que, claro, eso va muy a todo, ¿eh? Claro. Sí. Es que lo va, lo va anulando todo. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, estábamos hablando esta mañana y decíamos que lo que intenta es desmontar cualquier posible escape de dualidad, ¿no? Y él está diciendo, en la vacuidad no hay nada que pueda considerarse individualizaciones, ni conceptualizaciones, ni... No hay dualidad. En la vacuidad no hay dualidad. Ni entidad. Ni, evidentemente, si no hay dualidad, no hay entidades, no hay entidades. No hay, por tanto, conciencias sensitivas, ni perceptoras, individualidades, individualizaciones, nada que pueda concienciar, que percibe, que conciencia, todo eso se lo está vaciando. Pero en algún momento decías sí que hay diversidad. Sí. Entonces, es que vacuidad y diversidad no son incompatibles. Entonces, bueno, a estos está... Es una de esas curiosidades, ¿no? Sí, sí. Pero entonces es... ¿Cómo puedes explicar eso? Claro, no es sencillo. Tú normal tienes diversidad y no tienes entidades. Vale. Claro, todo es como... Uy, afímero. Sí. No, no, no solo afímero, sino que es como... Una realidad sin fronteras, sin acotaciones. Pero eso, que no haya acotaciones ni fronteras no quiere decir que no haya diversidad. No hay diversidad. Pero lo que no hay es... Aquí tienes una entidad, aquí tienes una entidad, aquí tienes una entidad... Porque esta vacuidad casi niega la realidad. No hay realidad. No, no es exactamente lo mismo. Porque lo que niega es que tenga entidad autónoma. Que sea una entidad autónoma y que sea una entidad. Pero no dice que sea nada. Entonces, ¿se puede dar percepción de formas? Claro. Se da percepción de formas. Porque las formas no son entidades. Sí. La percepción de formas, evidentemente... Esto es aquello. Y aquello no está compuesto de este trozo, este trozo, este trozo, esta entidad. No, no, no. Esto es lo más difícil de concebir para nosotros. Que... Esto sea la entidad absoluta sin frontera ninguna. Sin frontera ninguna y sin poder atribuirle esto es, esto es, esto es. Pero no solo, no puedes atribuir, ser algo que las formas que percibimos, pero ni siquiera lo absoluto. Esto es lo más, lo más difícil de... Bueno, es... Sí, todo es difícil. Una de las cosas que pensaba estos días respecto a Miguel, ¿no? Vale, muy bien. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Una forma... Una forma de lo que no tiene forma. ¿No? Sí. Vale. Lo que no tiene forma ha adquirido una cualidad... No ha empleado la palabra, no ha adquirido. Porque suponía la realidad. Está manifestando. Miguel ha sido un momento de eso. Vale. De acuerdo. Pero entonces dices... Luego, Miguel es los árboles que veo. Sí. Sí. Sí, sí. Sí, de aquí. No. De ahí menos, ¿eh? ¿Qué? De aquí menos todavía. No pienso, de aquí menos. Si haces bien la argumentación, puedes decir, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. Incluso intuitivamente dices, Miguel fue no forma tomando forma. Se es pot entendre, pero como no forma, soy yo. Como no forma, soy yo. Hombre. No hay más. No hay más. Y es los árboles, y es la luna, y es todo. Sí, si quieres te lo complicaremos. A ver. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más. No hay más que eso. Por tanto, sin espacio ni tiempo. Ni objetivaciones ni acotaciones. Por tanto, mi sueño de ver los audios es real. Quiero decir, que todos son formas del sin forma. Y esas formas no añaden nada al sin forma. Ni hay fronteras entre las formas. Por tanto, cuando yo veo a un árbol, te veo a ti, estoy viendo sin forma. Y estoy viendo a Miguel. Estoy viendo la realidad de Miguel. La forma de Miguel no. La forma de Miguel no. Pero, de todas maneras, esto es lo interesante. Nosotros captábamos a Miguel en el espacio-tiempo. Pero el espacio-tiempo está aquí. Por lo tanto, él era ese punto no espacio-tiempo. Como los dinosaurios. Como los dinosaurios. Por tanto, era, estaba en él y está. Es lo que me haré. Y está. Y está. Porque no había nada fuera de eso. Por tanto, ni se ha ido ni no se ha ido. Está. Está. Y tampoco hay frontera entre él y los dinosaurios. O entre él y la luna. Entre él y cualquiera de nosotros. Por tanto, por tanto, aquí en las frases cristianas de en él, con él y por él, en él está todo. Y por tanto, lo que había, en el caso de los dinosaurios o en el caso de Miguel, lo que había es. Lo que había está. Es una palabra mala, porque está enfocando el espacio, ¿no? Y el tiempo. Pero, lo que había, está. Nada de lo que ha habido, se ha ido. Porque es que no había ni venido. Lo que pasa es que continuamos teniendo la concepción, cuando decimos, por ejemplo, algo que lo hemos personalizado en Miguel. Pero es igual, cualquier cosa, a pesar de, continuamos teniendo la formación mental de lo que no es. Es decir, cuando hablamos de Miguel, detrás de esta palabra, automáticamente, que también nos estábamos hablando esta mañana, automáticamente, detrás de cualquier palabra, inconscientemente, te vienen las formaciones mentales de una forma, de una cultura que has recibido, de un tiempo determinado, de un espacio, de no sé qué. Automáticamente. Viene con una carga, no es la palabra solo, es que ya, boom, enseguida, solo que te pares a pensarlo, te viene una serie de concepciones, bueno, sí, ¿no? Se entiende. Y entidades. 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 Y él, el Sutra, lo que está diciendo es decir, date cuenta que todo eso es lo que no es. Claro, cuando te paras a pensar, es que si lo quiero apartar todo, ¿qué hay? No sé. No, pero es que tampoco no es lo que no es. Es lo que es. Pero no como lo es. Bueno, pero automáticamente lo que te viene es lo que no es. Bueno. La entidad. Bueno, pero tú tienes que corregir tu interpretación, no tu visión. Ya. Bueno, pero entonces decimos, la forma, que ya no es, que ya no está, la forma no la veo. No, no la ves. Pero, porque tú estás sometido al espacio-tiempo y no la ves. Claro. Pero está ahí. Claro, porque tampoco vino y tampoco se fue. Porque está. Este pensamiento es tremendo. Está ahí. Y es lo que luego las religiones retratarán con que los muertos no mueren. ¿No? Y resucitan. Y todo esto es la versión mitológica de este hecho. Esas formas están. Porque no era nada añadido, venido. Y aparecido en un momento del espacio-tiempo. Porque no lo hay. Bueno, lo que queda claro es que digas ahora, que digas que estas formas están. Claro. Lo que pasa es que nuestro aparato perceptor no las percibe, ¿no? Argumentemos, argumentemos. Estas formas están. ¿Cómo no van a estar? Si son el que es, lo que es, el vacío. Son eso y nada más que eso. Nada añadido. Por tanto, no se puede haber ido. Porque tampoco vino. Lo que pasa es que tu situación en el espacio y en el tiempo, y la interpretación que haces, una entidad que nació y murió, te impide comprender que nada nace ni muere. Y si no nace ni muere, está. Claro que digo que... Hasta ahora, la forma, la forma sí que se parece como la otra. Para nosotros, sí. Para mi percepción como animal, sí. Para mi comprensión. Si yo trabajo mi mente, mi comprensión y mi sentir, no. No. Y incluso, incluso para mi percepción, al día que pueda conseguirlo. Y es sabiendo que en todo veo nada más que eso que es. Vacío de toda forma, toda interpretación. No es la forma que no es lo importante para vivir en ser. No solo no es lo importante, sino es que en toda forma estás viendo lo mismo. Y podríamos decir hasta cierto punto que en toda forma estás viendo todas las formas. En toda forma estás viendo todas las formas. ¿Por qué? Porque si tú en toda forma ves el vacío y no la objetivación que tú haces, en toda forma estás viendo lo que adopta todas las formas. En toda forma ves lo que adopta todas las formas. Eso sí, pero no todas las formas. Porque en las formas sí que hay diversidad de formas. En toda forma ves lo que adopta todas las formas. Sí, pero es que, fíjate, lo que adopta todas las formas es como si hicieras pensar esto. Es decir, una división entre la forma y esto y aquello. No la hay. No la hay. Si no la hay, como que aquello está siempre aquí, la forma también. No hay forma y no hay forma. Lo que pasa es que yo no puedo ni debo, para sobrevivir, verlo así. Porque entonces es que no podría sobrevivir porque no tendría un campo desplegado de objetos acotados para poder actuar y satisfacer mis necesidades. Si yo lo replico todo y lo meto como en un agujero negro, pero el agujero negro se ha tragado todas las formas. Aquí no se las traga. Se las traga para mi percepción animal. No sabía, para mi percepción animal sabía, no se las traga. La forma es un límite añadido. Lo que pasa es que no se está quieto porque está cambiando continuamente. Por tanto, vemos todas las formas en una forma. Está cambiando continuamente, sí, está cambiando continuamente. Pero en realidad, en realidad no hay cambio. Claro, en realidad no hay cambio. En realidad no hay cambio. Sí, la Marta de cinco años está aquí misma. Sí, hay un susto. Sí, sí, sí. Bueno, es decir... Una Marta de cinco años no fue nada, no ha sido diferente de lo que es ahora. No, pero como forma, sí. Como forma... No, tampoco, en realidad, no. Es que, entonces, concretemos lo que es la forma, ¿no? Porque yo forma entiendo hablando de Miquel, ¿no? Es un metro no sé qué, ¿no? O no es esto. Sí, pero es tu concepción, tu formación mental, que solo está aquí. De que, de metro ochenta, de una no sé qué, de pelo no sé cuántos... Pues esto es tu forma, ciertamente. Sí, la forma es... No, no tiene entidad, pero es una masa, ¿no? O sea... No, no, no. Pues un concomerat de... Algo que se toca. Algo que se toca. No, 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 no. Pero eso es la te... Tu aparato sensitivo te... 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 Tu, me di cucho. Eh... Tu tocas, porque hay resistencia de fuerzas y tal igual, pero si... No fuera por estas gauras, tú... Pasarías. Si fueras en rato trigo... Es muy fuerte, se va ascendiendo. Sí. Es muy fuerte, ¿eh? Claro, pero... Es que es construcción. Todo es construcción nuestra. Pero sí que orienta la sensibilidad. Sí, es que no puc, no puc con cebras, no puc. Sí. ¿Y si no creas en la gracia estar con usted eso? Sí, sí. Porque orienta la sensibilidad, ¿eh? Todo es... ¿Cómo se puede deshacer, pues eso? Pues comprendiendo. No hay más, este no da otro problema. Comprendiendo y meditándolo. Podríamos... Tú has sacado un tema. La mala Marta de seis años está aquí y el cadáver de Marta también. Claro. El cadáver de Marta también. Pero... Pero... A ver... Claro, no puedes imaginarte como una película ahí... Compactada. Compactada. Sino... Un film. Eso ha sido momentos de la manifestación del vacío. Pero... Cuando hay momentos de la manifestación, muy mal. Ha sido el vacío mismo. Son formas del vacío. Son formas del vacío que no tienen otra entidad que el vacío. Por tanto, no es que haya las formas de la Marta desplegándose y replegándose. Sino que todo es el vacío. Y fuera de eso no hay nada. No hay nada. Es que está... Teniendo en cuenta... Una vuelta de tuerca más... Que las formas... Están aquí. Por tanto... Esas formas que no son otra cosa más que el vacío... Son lo que cae en mi mente. Porque no están ahí. Cuando pensamos en Miguel... Pensamos que fuera una entidad. Pero es una creación de mi mente. Es una creación de mi mente... Como algo fuera de mí... Situado en el espacio y el tiempo... Y por tanto... Tanto... Con el proceso de joventud... Envejecimiento y muerte. Pero eso... Eso es mi lectura de la realidad. Mi lectura como animal... De la realidad. No es lo que hay. Por tanto... Es como un mundo de fantasmas. ¿Eh? Es como un mundo de fantasmas. No, no es fantasmas. Es absolutamente compacto. Lo que vives sí que son fantasmas. Lo que vives es un mundo... Un sueño. Y siquiera físico. Es mental de representación. Es el sueño. Es el sueño. El sueño... Tú crees que es verdad, ¿no? Es como un sueño. Es el sueño. Es como un sueño... Tú sufres... Tocas... Sientes... te despiertas y dices ah no pero en el sueño lo creías pero en el sueño lo creías es lo mismo el sueño es real el de teoría hombre, no, es claro el de teoría bueno, aquí vamos a intentar distinguir a nivel de comprensión conceptual más que de teoría porque esto no es y es correcto comprensión conceptual tiene que haber una comprensión que sobrepase el concepto que es la que te da una fuerza claro, porque la comprensión conceptual es una comprensión acotada serializada y acotada y la realidad no es así solo la comprensión a fondo de que la realidad no es así te lleva a poder intuir de lo que estás hablando solo la comprensión a fondo y radical de que verdaderamente veas que lo que estamos viendo es una construcción mental que todo el mundo está aquí todo está aquí todo está aquí no es lo que es la realidad hay bueno, bueno si argumentas así ¿por qué todas las formas están presentes? si argumentas que las formas están en tu mente porque yo no puedo negar que a ver lo que puedo negar es que yo entidad vea no puedo negar que yo entidad oiga pero en cambio no, perdona yo al revés lo que no es verdad es que una entidad esté viendo cosas ¿vale? esto es lo que no es pero no puedo negar que no haya visión ¿eh? ¿de acuerdo? entonces como visión yo veo yo veo no es yo veo hay visión mi aparato perceptor o el aparato perceptor o no sé los sentidos o ¿eh? la percepción percibe digamos hay visión hay visión pero hay visión monsiática de Monsi porque una mosca lo ves claro pero hay fenómenos no 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 hay fenómenos pero pasan cosas no no pasan no pasan cosas pasan cosas en la medida en que tú eres un yo te identificas con un ego pero si no no pasa nada porque porque las formas no son cosas que pasan no las formas son solo de absoluto o son acotaciones pensar esto es que las formas nosotros siempre las concebimos desde el espacio y tiempo y tiempo pero espacio y tiempo es construcción de nuestra sensibilidad no no está ahí por lo tanto eso que las formas están todas presentes si pensáis que el espacio y tiempo es una una prioridad de nuestra sensibilidad no 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 es que sea así la realidad por lo tanto las formas nosotros las distribuimos en el espacio y tiempo pero no es así y se presentan como fenómenos en el espacio y tiempo pero es que no hay espacio y tiempo por lo tanto si no hay espacio y tiempo tampoco hay fronteras entre las cosas ni están así distribuidas y localizadas no están 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 todas aquí sin que el aquí sea un algo temporal claro refeja el espacio y tiempo y entiendo como es una modulación necesaria de la mente es una necesaria de la acción para actuar yo tengo que proyectar espacio y tiempo no hay más pero no está pero no es nada en definitiva no es nada no es es una necesidad mía si yo no puedo salir de esta necesidad no no puedes salir de la necesidad pero que sí que puedes salir de la interpretación que haces de ella claro por eso o sea puedes salir de la interpretación pero por ejemplo yo nunca vi los dinosaurios puedes salir de la interpretación pero estoy en el espacio y tiempo bueno tú estás en el espacio y el tiempo mientras mientras estás con la mente mientras tú estés sometida al ego cuando el ego que es que es que es una función corporal tuya en función de tu cuerpo pero si el cuerpo se va cuando el cuerpo se deshace lo que es es los dinosaurios también si no yo no digo por eso digo la interpretación pero no no y en cuanto en cuanto si la forma de los dinosaurios no era otra cosa que el absoluto sin frontera ninguna sin separación ninguna sin separación ninguna uno es el otro sí pero María pero yo tengo una necesidad de cerebro espacio-tiempo yo puedo cambiar la interpretación o transformarla pero yo no me puedo evadir del espacio-tiempo es que no es un tema de volverse no no es que no no evadirte no te podrás evadir mientras seas un animal que tienes que comer y tal y cual no te podrás evadir si los de los sabios puedo entender que están aquí porque no han ido ni han venido igual que yo que no lo he entendido me iré pero yo soy un sujeto yo lo que soy yo es este cerebro este sistema nervioso este sistema nervioso yo sí ve o sea ve ve el espacio-tiempo sí a ver no es que vea el espacio-tiempo sino que ve en función del espacio-tiempo o sea no más que en función marcado por el espacio-tiempo sí configura el espacio-tiempo configurado por un espacio-tiempo mira tú, Keral no verás nunca los dinosaurios la realidad Keral Keralica que es el absoluto es los dinosaurios pero sí por tanto por tanto verás una imagen que a mí me gusta ahora vería los dinosaurios desde fuera no vería ni los dinosaurios porque no, sí fíjate porque aquellas formas eran el absoluto ¿eran? el absoluto son son el absoluto pero fíjate yo desde fuera no los puedo ver pero desde dentro sí pero con que ya no ets el marido de la sondra bueno pues lo veré como lo que es se ve sí, pero esta ilusión que dices tú no bueno yo diría que es que tú dices no, es más que eso porque ahora lo veré desde el periodo y con harto miedo pero entonces lo veré desde dentro con identidad es un ver que no es que no es ver que no es el ver es un ser es un ser pero además es un ser que no dualiza un momento un momento ya estás haciendo dualidad otra vez es un ver que pero si el ver es aquello y aquello el ver sí, pero tú has dicho que los dinosaurios no hay frontera pero tú has dicho que los dinosaurios no los verías los serías la Monse no la realidad Monsil no lo verás no, la realidad Monsil no, no la supuesta realidad la forma la realidad lo que es lo que es será dinosaurio también será dinosaurio pero no verá dinosaurios como ahora imaginamos que eran los dinosaurios como ahora no como Monse pero pero pensar esto las formas de los dinosaurios en los ojos de la Monse no son más que el que es ya por tanto de alguna manera están y estarán que tiene que haber conexión claro y que con estos planteamientos lo único que nos sepa de eso es la concepción del espacio-tiempo no algo más no la objetivación la objetivación e individuación porque en una experiencia lo mística lo que sea sí que realmente vive el estar fuera del espacio-tiempo pero en cambio la ignorancia la ignorancia básicamente es tomarme como individuo como sustancia a la que me tomo como sustancia ya desplego todo ¡pam! espacio-tiempo la interpretación la objetivación las fronteras todo esto si yo elimino mi identificación con esa individualidad y comprendo que no soy nadie venido a este mundo sino que soy esto eso que es vacío de toda posible conceptualización de mi pobre cerebro bueno pues de alguna manera podríamos decir que sin sin replegarse todo se replega sin replegarse todo se replega por ejemplo tú escuchas una pieza de música y no es que vayas a escuchar una parte otra parte otra parte otra parte escuchas el todo como desplegado pero propiamente el desplegamiento porque tú coges captas la unidad de la obra o sea es un es un desplegamiento para que tú comprendas lo que en el desplegamiento se está diciendo que no es desplegamiento pues aquí igual la visión que tendríamos de la realidad continuaría siendo un desplegamiento de formas etcétera pero ya pista desde la unidad ¿no? y por tanto entendiendo que el desplegamiento no es lo que es es lo que en el desplegamiento se está haciendo patente en ese sentido en el desplegamiento hay fenómenos pero la que yo comprendo no hay fenómenos porque fenómenos siempre supone que hay igualidad entre el fenómeno y el número entre lo que aparece y lo otro y no hay tal todo esto parece en las operaciones mentales pero no son en las operaciones mentales fijaros si se vive la muerte de las personas queridas y la propia muerte y la propia vejez y tal desde esta perspectiva bueno cambia todo una barbaridad y los males y las carencias y lo que sea entonces desaparece el sufrimiento ya lo dirá ahora dirá que es que en realidad no hay mente todo es creación de mi mente pero en realidad mi mente no existe o si Dios lo decía muy bien era brahman brahman que en realidad era una forma de brahman ni el componente de la conciencia de la mente cuando no hay dualidad ninguna porque todos va a cuidar que conciencia mental puede haber de quien y de que cuando no hay dualidad ninguna porque todos va a cuidar yo no puedo no hay dualidad ninguno es decir no puedo hacer ninguna acotación de nada porque en realidad las cosas son nuestra acotación no son las acotaciones que yo hago que conciencia mental puede haber de quien y de que cuando se llega a la comprensión a la iluminación ya no hay más mente todo es vacuidad y la mente también tomar a la mente como algo frente a algo es un grave error ¿significa eso que la vacuidad sea pura opacidad? espérate no hay sujeto pues la mente no opera sobre todo lo que aquí está diciendo ya no hay más ni mente pero para arribar a esta comprensión y a esta iluminación necesitas la mente ¿no? para poder hacer el trabajo si necesitas la mente hasta que te das cuenta que lo que tú creías que era tu mente es la mente que en realidad también es una imagen porque no es una mente esto antes tú pasas muy rápido tomar la mente como algo frente a algo la mente como algo frente a algo es un error hay que quitar las fronteras quitar la frontera claro se queda sin mente sin objeto porque no hay dualidad si si mi mente no es mi mente no importa lo que pase por mi mente no eso también si todo es construcción de tu mente todo lo que pasa por tu mente es construcción tanto como la hormiga que habrás visto en tu ventana esta mañana no que todo sea vacuo significa que la vacuidad sea pura opacidad o sea claro si todo lo que construimos es función de la mente y no es lo que es dice bueno pues entonces la vacuidad es opacidad dice no muchos autores budistas como en el caso de Bodhidharma hablan de la vacuidad como mente no es la pura nada digamos y es como mente se parece al funcionamiento de nuestra mente pero no es una mente pero lo que se llama si por qué podemos decir aquí habla de que nos opaca o sea es luz es mente por qué se llega por qué se puede decir que es mente lo que se me ocurre a mí como argumentación para poder decir que la vacuidad es como mente es que todo lo que se genera aquí mismo delante mío es una creación luego hay un creador luego hay como una mente no creo que sea necesario tantos pasos con que tú mires mires y ves hombre te mira a ti la complejidad de tus ojos del cerebro de los hijos y eso es comúnmente tú esa forma es comúnmente lo mismo se puede decir de un árbol de una hormiga de una cucaracha de lo que sea luego la multiplicidad de cosas que son complejas están mostrando porque hay un fondo que es mente un fondo un fondo es que esto es aquello si aquí aparece como si fuera y en concreto en tu mente está apareciendo comúnmente luego tengo yo derecho a decir que es comúnmente y así conozco una mente porque una mente es de un sujeto enfrente de objetos y aquí y no sería el caso pero es es comúnmente y de hecho le llaman mente con mayúscula o inteligencia o conciencia la mente será mente pero el vacío está por encima de la mente entonces no, no, si es lo mismo no puede estar ni por encima ni por debajo porque si pones encima o debajo pones fronteras un aire plano puede volar por las nubes pero cuando vuela por encima de las nubes la mente la ve abajo no, pero ahora un aire plano se mueve en un mundo dual hay nubes hay tierra hay cielo y aquí no te mueves en ese mundo aquí no puedes ir era una comparación sí, sí, sí nos estamos nuestro negocio no va en aeroplanos no, no, ya, ya pero posible sea una comparación de no, no no es adecuada la comparación porque cuando tú dices está por encima de ya estás poniendo dualidad si no pones objetivación y dualidad no puedes estar encima de ni debajo de de todas maneras el sutra está diciendo o sea no habla ni que esta vacuidad sea opaca ni no opaca de hecho está diciendo hay vacuidad lo único que hay es vacuidad y tú además dices bueno muchos autores budistas hablan de la vacuidad como mente este vacío no es opaco en realidad pero el sutra es así es escueto dice pero la vacuidad no es opaca sino luz no es propiamente una mente porque no se puede decir de ella que sea ni menos que sea frente a alguien ni siquiera frente a sí misma ni de nadie o sea que ¿no? al ponerle nombre enseguida tienes que corregir que bueno ni siquiera es porque no es nada frente a nada ni a sí misma ni a nadie si la vacuidad fuera conocimiento de sí misma introduciría en su mismo seno la objetivación de sí misma y la dualidad propia del conocer y lo conocido aquí está por ejemplo las metologías teístas dicen que Dios se conoce pero no Dios no se podría conocer eso no podemos decir eso no quiere decir que sea opaco a sí mismo pero no puede conocerse porque es hacer un bucle por consiguiente la vacuidad es como mente pero no es mente alguna la iluminación introduce en esa no dualidad la iluminación introduce en esa no dualidad sin fisuras en esta afirmación la iluminación introduce en la no dualidad sin fisuras la lengua nos está llevando al error nada se introduce en ningún sitio porque ni se puede decir que existe lo que se introduce Ni se puede decir que exista aquello en lo que se es introducido Todo ha estado ahí siempre Se trata de un estar que no es estar ¿Quién estaría y dónde? Claro, es un estar Porque el estar supone la categoría de espacio-tiempo Esta es una afirmación central No existe mi mente y tu mente Ni siquiera esto que es, el vacío, es propiamente una mente Tampoco no es un dios Pero no obstante, el vacío no es opaco Es como mente Y una de las consecuencias que sacas de aquí es La práctica del silencio y como un yo consiguiendo algo Error No solo error, se bloquea el mismo Sí, es fotuto eso Pensar en prácticas de meditación como un yo consiguiendo algo Te está alejando en vez de acercarte Ya no es buen camino Segons aquests Y después Que hay diversidad de mentes También sería un error No hay ni ignorancia Ni fin de la ignorancia Esto también es muy interesante Esto para mí Cuando una primera vez he quedado en el frente con ello Me costó lo he entendido No me imagino No hay ignorancia Porque, ¿qué sería la ignorancia donde todos va a cuidar y solo va a cuidar? ¿Quién sería ignorante y frente a qué? No hay entidad alguna que pueda ser ignorante de entidad alguna Esto es un consuelo Pero eso es un consuelo Porque dices, ¿soy un ignorante? No No lo ves para ignorar Bueno, filosofía, sí Pero eso me importa Bueno, ni siquiera de filosofía ¿Por qué de filosofía? Tampoco, ¿no? No, bueno Estrictamente Lo que tiene de fondo normal, sí Si esta idea fuese general Los de Hacienda o tendrían muy mal No podrían buscar el frau ¿O qué? No, no trobarían subjectas Venga Explicar esto Uf No hay ignorancia Bueno, a ver La ignorancia como una entidad de alguien que es ignorante de qué Si hemos dicho que no hay entidades No hay ni fenómeno No hay ignorancia Ni no ignorancia Ni sabiduría, digamos En este caso, ¿no? No hay Las categorías no entran ¿A qué te pones contacta sabiendo que no eres ignorante? Digo, oj Lo que pasa es que, claro Vale, de acuerdo Pero hay diversidad ¿No? Sí Bueno, o sea, no todo es lo mismo Es decir, vale, muy bien No hay ignorantes No hay ignorancia No hay ignorancia Ni sabiduría Pero vaya No es lo mismo ser ignorante que sabio Es decir, la diversidad Aquí va algo más serio La diversidad No es por ignorante y sabio, ¿eh? Sino que no es lo El vacío no es opaco No ¿Vale? Bueno, ¿cómo que qué? Vale, pues no hay ignorancia Pero ¿Qué color, entre comillas, da la ignorancia o la sabiduría? No, es que no hay ignorancia Si no hay nada, no te puedo No lo entendéis Tanto da, ¿no? Ser ignorante como no hay ignorante Pero no tanto da No tanto da si te necesitas un sujeto No tanto da Bueno, pues vale Pues el mundo El mundo Tú estás intentando hacer el camino interior Y toda la cuestión del camino interior Es salir de la ignorancia Bueno, ahora tú trabaja partiendo de que no hay ignorancia Que ya es Ya eres Es muy diferente, ¿eh? En un caso, si pienso Yo soy ignorante Tengo que salir de la ignorancia Y tengo que adquirir la sabiduría Eso ya está mal No, no está mal Planteado ya está mal Pero es que Es como trabajar Es como trabajar Incluso delante de este texto Incluso delante del texto dices Caray, soy un ignorante Porque no lo atrapo Vale No hay nadie intentando entender el texto ¿Y qué? Como hay ignorancia No No, no, no No Eso es lo que quiero decir No es lo mismo Como que no hay ignorante Pues mira, todo está bien tal cual viene No No No, claro que no Entonces, ¿qué hay que hacer? Ah No, ya sé A ver Bueno, por otro lado diríamos Hay que romperse los cuernos Para intentar entenderlo Pero bueno No hay nadie que tenga que romperse los cuernos Para intentar entenderlo Pero ¿hay que entenderlo o no? No hay que comprenderlo Bueno, es igual Hay que comprenderlo Es igual Es que la ignorancia es como Es que has dicho Adquirir sabiduría La sabiduría no se adquiere La sabiduría está aquí Solo tienes que dar Es como que la De acuerdo El lenguaje rompe Es que Inalencia respecto a adquirir algo No, no Pues no Es destapar lo que es Sí Vale De acuerdo Bueno, pues igual Lo podemos decir Destapar lo que no es Iluminar No sé qué Despertar del sueño Esto quiere decir que Supone Mal dicho Pero supone Un trabajo Que hay que hacer No como que Alguien tiene que Sino que No me puedo Vale, déjame Espera un momento No me puedo quedar Con los brazos cruzados Y como que todo está bien Y no hay nada de nada No Es que no es eso Claro que no Claro que no Pero fíjate Evidentemente Yo soy ignorante Porque Doy entidad a la ignorancia Es decir Considero que Yo no tengo unos conocimientos Yo no tengo unos conocimientos Y que me tengo que quitar Esta ignorancia Y llegar a ser sabio Que es quitar la ignorancia Claro Pero Eso es un trabajo Que tengo que hacer Pero el planteamiento De trabajo está mal hecho Claro Entonces el trabajo Se ha llamado Vale Yo tengo que saber Yo me estoy viviendo Como ignorante Pero en realidad No hay ignorancia Por lo tanto ¿En qué ha de consistir mi trabajo? En quitarme esa idea De que soy ignorante Porque mientras digo Que soy ignorante Me estoy haciendo un ego Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer Es saber Aquí No hay nadie Que sea ignorante Porque es que no hay nadie Y la ignorancia No puede ser Ignorancia de nada Mi trabajo Es Despertar De esta ilusión De que soy Alguien Ignorante Por lo tanto Cuando me rompo Los cuernos Con un texto Con un texto Como este Estoy intentando Quitarme el velo Que yo mismo me he puesto Pero que no es miedo Es que yo Me lo puedo Yo me entumbí los ojos No sé si se ve Si se ve la diferencia En un caso En un caso Uno lucha a la desesperada Con bastante desesperanza ¿No? Para sacarte la ignorancia Sí Luchas a la desesperada Y con mucha esperanza Y en el otro caso La esperanza sería completa Pero tú haces ejercicios Ñana Sí Para comprender Sí A ver Para comprender Si no hay ignorancia Para comprender Que aquí no hay nadie Malamente puede haber ignorante No hay nadie No hay ignorante No hay nadie Que te traigo Y dale Que no te has de creer nada Bueno, vamos No me lo he dicho ¿Hay tránsito de la ignorancia A la iluminación? ¿Hay tránsito? No hay tránsito No hay No hay Para tu ego Sí Desde el punto de vista De tu ego Sí Desde el punto de vista Iluminado No hay tránsito de la ignorancia Bueno, el tránsito del ego Es que Deje de serlo Claro Deje de considerarse Seguimos que esto lo explico un poco más Gracias Se da ignorancia Cuando uno se cree ser alguien Venido a este mundo Por tanto Frente a algo O a alguien Pero esta ignorancia No es realmente existente Porque ni el que es tachado de ignorante Tiene entidad alguna Ni hay entidad alguna Sobre la que ser ignorante La ignorancia no existe Es vacua Como todo La ignorancia se asemeja a una ser pesadilla Que solo está en nuestra mente La ignorancia es vacía como la mente Que dice el personal Esta momento que te apunta Que está aquí presente Que no hay nada Nada lo tapa Nada lo tapa Eso los homosumanos Cuando la mala va Al patente Al manifiesto Están diciendo esta idea De todas maneras Lo que no acabo de pillar Y supongo que está hecho Con alguna intención Es Que vaya desgranando Que vaya dando Diferentes cosas Que no hay Esta y una de la otra Entonces Supongo que Que intenta hacer Algo para desmontarte Tu comprensión Y no se ve la diferencia En que te diga No hay mente Y luego Y no hay ignorancia O sea Supongo que tiene una gracia especial De hecho Hombre esto fíjate que es Supongo que no está dicho Porque sí No hay que tener No hay que tener Que lo soy Y todo eso Y todo eso tiene una serie De consecuencias En la interpretación Que hacemos De la realidad Y este señor Una interpretación Que la epistemología Diríamos una epistemología Mítica Que da por real Lo que yo consigo Entonces Es lo que se dedica Es coger pieza a pieza Y desmontarla Eso que crees así No es así Eso que se crees así No es así Te construye Te construye Todo Tu Tu mundo De interpretación Podríamos decir Que sistemáticamente Deshace Tu epistemología Mítica Tu lectura Interpretación De la realidad Dándolo Como real Dando como real La interpretación Que tú das Todo lo que te puede dar Consistencia Todo lo que puede darte Consistencia a ti Y a lo que tú creas Sujetos Objetos Individualidades Dios mismo Etcé ¿Qué diferencia había Entre decir Que no hay ignorancia Desde el punto de vista Para desmontarte O decir Que no hay Salir bien Porque lo que nos Atormenta Y contra lo que luchamos Es la ignorancia Si te están diciendo Que el camino Es salir de la ignorancia Porque lo que tú luchas Es con la ignorancia No luchas con la sabiduría Por lo tanto Él Atacará A que no hay ignorancia Para que tú luches Adecuadamente Porque debajo De la noción De ignorancia Automáticamente Hay una construcción De algo Un sujeto Y algo Sobre lo que Eres ignorante Pero la sabiduría No porque Pero hay una diferencia Como Como imagen Primero el argumento Lo que te he dicho antes La ignorancia es adversaria La sabiduría no lo es La sabiduría no lo es Tú tienes que trabajar Con la ignorancia Por lo tanto Él se dedica A destruirla Pero tampoco Después dirá Que no hay sabiduría Primigenia Porque esto dice Hay que adquirir La sabiduría La primigenia La verdadera No la hay También te dirá él Pero pone más Activería Evidentemente En la ignorancia Que en lo otro En la sabiduría Porque la sabiduría No es adversario Nada más que si era uno ¿No? Además eran conceptos mentales Definir la sabiduría Como un concepto mental Es insuficiente No, insuficiente Es que no es así ¿Vale? Porque También está suponiendo También tiene una estructura dual La sabiduría Tiene una estructura dual Alguien Que sabe Algo A ver No, un momento El trabajo Esto me ha quedado muy claro Porque el trabajo Respecto a esto De la sabiduría De la ignorancia ¿No? No se trata De que aquí Hay alguien Que es ignorante Y por tanto Va a conseguir La sabiduría No se trata de esto Sino que No hay ignorancia Por tanto El trabajo Consiste en Como correr el velo Sería esto No hay Bueno, vale Date cuenta Que no hay Quiere decir Que la manera En que tú Trabajas Para intentar Entender Es No hay nadie Que esté Luchando Por saber algo Sino que Hay que correr El velo ¿No? Claro Esto te da Bueno Esperanza y paz Lo otro es Fíjate Es Es como si dijera Lo que hay Ya lo estás viendo Sí Entonces no Soy ignorante ¿No? Es como Tú imaginarás Que hay un velo Que te está Impidiendo ver Lo que hay Pero no hay ningún velo Que te impida ver Lo que hay Porque a lo que hay No hay quien le tape ¿No? ¿Qué no va a tal? Es muy diferente Trabajar Para rasgar El velo Diciendo Pues no hay velo La actitud Es muy diferente Porque Si tú Tienes La idea De que No estoy viendo En todo La fatalá No estoy viendo En todo el vacío Porque hay un velo Te estás peleando Con Un fantasma Con un fantasma Y además Estás pensando Que lo que estás viendo No es Es lo que es Y lo es Ya lo es Lo que es Lo que es Es que no lo lees Es una actitud muy diferente Muy sabio esto Pero hombre Que lo está haciendo O sea Es un pato De todas maneras Y no es Y no es la cuestión De inteligencia Es una cuestión De estar ¿Eh? Que 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 comprender No es una cuestión De inteligencia Por otro lado ¿No? Es una cuestión No se sabe Sí Es de situarse En el punto de acuerdo Lo que decía Carlos Castanera En el punto de encaje Hay que situarse En el punto de encaje O sea Estamos como Perspectivas En que Tienes una piedra De adelante No te deja ver Es cuestión De situarse En el punto de encaje Entonces veas Lo que estás viendo Y que no No también puedes decir Que somos como una radio Que hay que sintonizar O sea Está todo aquí Ah perfecto Sí Es la misma idea Sí Es la misma idea Está La música está ahí Lo que pasa Es que está mal sintonizada Es cuestión De que Sintonices bien No No hay que quitar nada Ni hay que poner nada Hay que sintonizar bien Es un planteamiento Del trabajo interior Muy diferente Los ladrones Todos son inteligentes Pero los sabios No son ladrones Y un vaso Los ladrones Todos son inteligentes Pero los sabios No son ladrones Y No son ¿Qué digo ellas? La diferencia Que hay entre Inteligencia Y Son dos niveles Muy diferentes De todas maneras Claro Si Si la vacuidad Famosa O eso Que no tiene forma Es No objetivable La sintonía Tampoco sería Un ejemplo Tampoco Tampoco sería Porque Está apuntando A una cosa Bastante incomprensible O totalmente Incomprensible Porque Lo es todo Es inobjetivable No hay que hacer nada Porque ya está aquí Y es inobjetivable Con lo cual Está Está apuntando a algo Sumamente extraño Sumamente Que se escapa Para nuestras maneras Que se escapa Y cosas Que nos dejan No sé Ahora Si Pero Esta postura Esta postura Interpretaría Que No estás bien Situada Porque hay Otra Perspectiva ¿No? Hay otra Perspectiva Y Interpretas Que esta otra Perspectiva Es No sé Mucho más grande Mucho mejor Mucho 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 Algo ¿No? Y muy diferente Pero Ya lo estás Objetivando Lo estás Lo estás Definiendo Te estás Marcando Un Un Tránsito Un Un Es La 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 Es La Comprensión No la Objetivación Del Es El No es El No es Definir Lo que hay Sí Pero Incluso A mi modo De entender Incluso Podría ser Que me dijeras Ah No Porque Está situando Te está colocando En un sitio Donde No es No es Marta Es Es cuestión De sintonización La imagen De la sintonización Puede ser Adecuada Tú estás Nosotros estamos Siempre situados En que aquí Hay alguien Enfrente De un mundo De cosas Identidades Y Dice Mala Sintonización Ponte Frente Aquí no hay nadie Frente a nada Y míralo todo Desde esa perspectiva Míralo todo Y mírate a ti Las acciones Todo Aquí no hay nadie Frente a nada Sí Tú ya empezaste En el Juan Tú ya empezaste Con un joven No hay ningún Frente a nada De partir de aquí No hay nadie Sí Claro Pues Bueno Es que No está diciendo Más que eso No está diciendo Más que eso Te está diciendo Date cuenta Que no eres Una entidad Y si no eres Una entidad Tampoco estás Enfrente de entidades Y Por tanto Toda la dualidad Que eso supone Y las fronteras Que eso supone Las pones tú Están en tu mente Pero no es así No es así Y esas fronteras Que ponen Son las causas De tu sufrimiento Y esta interpretación De que haces de ti Como entidad Enfrente a un mundo De cosas Son las causas De este Salte de ahí Desplazate de ahí Y comprende Que no eres nadie Frente a nada Y que eso no que es Y si no eres nadie Frente a nada Evidentemente No hay fronteras No hay objetivaciones No hay individuaciones No hay movilidad Por tanto Fijaros que Es Es una cosa De punto de encaje De cómo situarse De punto de lucidez Mental Y sensitiva Quizá más sensitiva Que mental Es un poco difícil De saber Cómo hacer Este Digamos No, cómo no Es muy difícil Digamos Tránsito Del punto de encaje Nadie Eso no te lo puede enseñar Nadie No Te lo pueden decir Hay que hacerlo Pero tienes que hacerlo tú No ¿Por qué no sabes bien Con qué armas jugar Pues mira Pues en principio Mira Ven moviéndote en la silla Hasta aquí ¿Entiendes? Intentando en la silla A ver Estos te ayudan Porque te argumentan Fíjate No Eso no Eso no Eso no Eso no Entonces pues Yo no sé Si es correcto Algunas veces Intentándose Este ejercicio O sea Me he puesto A Como a Intentar entrar En 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 Pensar Una Es que Es uno de los procedimientos El yoga lo hace Entras En tu Pero es dándole Yo al menos En mi caso Es intentando Dándole un poco En este sentido ¿No? O simplemente mirándola Y entonces Se te diluye Porque empieza Se desee Claro Es que así Pero de todas maneras Esto es un ejercicio Que lo puedes hacer Así Decir Voy a intentar Hacer esto ¿No? Pero claro Para el funcionamiento Normal Es que el funcionamiento Normal Es posible Porque En el funcionamiento Porque se te escapa Se te escapa La entidad El funcionamiento Normal Es como No puedes empezar Haciendo eso El funcionamiento Normal Lo que tienes que hacer Es Solo dar Y no buscar nada Si Es más fácil Para adaptar El funcionamiento Cotidiano No es nada fácil Bueno Más fácil Me refiero Que lo puedes hacer Sin estar Concentrado Sí Vale Pero fíjate Que una vez ¿Limitar? Hayas No No Fíjate Tú Por así decirlo Haces ejercicios De meditación En este sentido Y practicas La verás La verás como La acción De nadie Frente a nadie Entonces es cuando Surge Dice El maestro Eta La gran pasión Surge la gran pasión Porque En realidad Estás viendo Lo absoluto En cada pequeña cosa De tu vida cotidiana En la cotidianidad Ya no es distracción Sino lugar De visión Pero a base de hacer las dos cosas Hasta que se junten El senso Es decir El dar Y Meditar Porque si nomás das Pueden ocurrir dos cosas Que vayas a una pura filantropía Y tu ignorancia continúe Y si no No llegues a conocimiento O bien O bien ¿Eh? Que se nos ofrece Y a un partidista O bien Que Tú y yo crezca Porque Te encuentras Que eres una persona Bastante chula Muy buena Muy chula Y tal Y tú y yo crezca Si no va acompañada De la meditación Que no sé nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Estos dos errores O más Pueden producirse Si juntas una cosa y otra Entonces Pues Hay posibilidad De sintonizar bien Todo es completamente Porque Este dar también No No siempre es fácil No, no, no No siempre Nunca es fácil No, no, no Porque tienes que decir Pues no Ahora Es justo lo que tú Antes te dije Más que El astuto Nuestros antepasados El yo Nuestros antepasados Lo imaginaban Como un demonio Porque es muy listo Muy astuto Y tiene mil trampas Y te engaña De mil maneras Y en la actitud De la vida cotidiana De edad Te engaña De mil maneras Es como cuando Nosotros los europeos Damos a África Pa' que Sea nuestro mercado Si no hay ignorancia Tampoco hay salida de la ignorancia En la vacuidad No hay ningún lugar De donde entrar o salir Ni hay nadie Que pueda entrar o salir Hay que darle muchas vueltas A esta idea O a esta idea Sí ¿Tiramos a la vejez? ¿Venga? Sí ¿Se da tiempo? Sí Lo abrimos Ni vejez Ah, pues tampoco hay Ni vejez y muerte Ni fin de la vejez Y de la muerte Y la muerte Claro Donde solo hay vacuidad ¿Quién envejecería Y quién moriría? No hay entidad ninguna Por ninguna parte Solo hay formas Que son el vacío Sin frontera ninguna Por consiguiente Quien cree envejecer Y morir Se está tomando Como una entidad Es cierto Que las formas Aparecen y desaparecen Pero en realidad Ni aparecen Ni desaparecen Porque todas las formas Son el vacío Y nada más que el vacío Ocurre como con las olas del mar Que aparecen y desaparecen Pero en realidad Ni aparecen y desaparecen Porque no tienen ninguna entidad Fuera del mar mismo ¿Está claro o no? Sí, conceptualmente sí Sí Ah, claro Ya acaban eso Como te he dicho Bueno, lo que está claro Es que Es verdad que en el espacio-tiempo Envejeces y mueres Eso está claro Y que es fruto De nuestra concepción No, no, no Vale, vale Si me tomo como entidad Envejezco, ¿no? Envejezco, ¿vale? Está claro Pues claro Entonces Si no hay ninguna entidad Por ninguna parte Aquí no hay nadie Bueno, es que ni ha nacido Para entenderlo Por lo tanto No hay un proceso De ni juventud Ni adolescencia Ni madurez Ni juventud Ni juventud Ni juventud ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces lo correcto Es ver cómo pasa la forma La forma pasa Por todos esos estadios Y todos esos estadios Son formas diferentes De manifestación de lo que eres Cuando eres un pinpollo de canela Todo chulo y guapetón Pues es una forma Y cuando ya eres un viejo O ha hecho coso y asqueroso Otra forma Pues otra Es diverso La cosa está en la diversidad ¿Verdad? ¿Qué divertido? ¿No? Sí, pero fíjate Lo que está pidiendo Lo que está diciendo esto Es una actitud Una actitud De no identificación contemplativa Así es como se presenta En este estadio En este círculo Así es como Eso Se presenta Sí, sí Pero con vos Tenía que ser bastante rápido ¿Qué? Pero con ya los Ya vas con los mateixos Y gritando Pues así se presenta Ya no prens tan fácil A veces se presenta De una manera muy latosa Eso debe hacer Sí, pero mira Hay dos cosas Que también lo comentábamos esta mañana Entre infancia Y vejez Ya suelo decir infancia Como que ya te imaginas Toda una serie de cosas Como la potencialidad Desplegarse Lo que están haciendo Cuando dices vejez Es que automáticamente Te vienen otra serie de cosas Ya no es Mira qué bonito Cómo se está desplegando Es que Ya Ya es como en lo caso Mira qué bonito Cómo se repliega Ya era ahora No, no, pues esto no lo voy a estar No, no Vamos a pensar El problema es que Durante mucho tiempo Hemos estado haciendo Un camino contraindicado Para entrar en este camino Y básicamente Las personas que han estudiado Ciencia Pues les han intoxicado De una forma Que ahora De golpe y por razo Cambiar cuesta Las que han estudiado ciencia Las que han estudiado ciencia Las que han estudiado nada Todos Venga A ver si acabamos esta parte El aparecer y o desaparecer Está en nuestra mente Y en nuestros sentidos Pero mente y sentido Son vacuos Y su apreciación Es igualmente vacua La mente Da por entidad Todo aquello A lo que podemos atribuirle Un nombre y una forma Pero todo eso Está en nuestra mente Por tanto Su aparecer o desaparecer Esta solo en nuestra mente Aquí hay rato Y hay feina por rato Aunque hay feina por rato Aunque no hay ignorancia Lo parezco No hay ignorancia Como una entidad Como algo Pero si que hay ignorancia En cuanto yo lo veo ¿Entiendes? ¿A la hora? Sí No hay ignorancia En el sentido de que Mira Dios está ahí delante Míralo Ahí está No hay ningún velo Por lo tanto No hay ignorancia Pero en la medida En que yo lo hago No sé No hay No hay Lo que pasa es que No hay ningún velo Yo te pongo un velo En mi cabeza Yo me tapo Con la clave Yo me pongo Un capuchón En la cabeza Pero No tiene entidad Es como Como si Se me velaron los ojos O me pusiera la mano delante No hay nada A mí me gusta Esta frase De ni vejez Ni muerte Ni fin de la vejez Y la muerte es Que No habla de lo negativo Ni tampoco triunfa Lo positivo O sea Por eso decía Es una manera de verlo Muy Con paso atrás Así se presenta Y hay que ver Lo bueno y lo malo De De Es que no hay bueno ni malo No hay bueno ni malo Bueno, sí Pero quiero decir Que todo tiene Tiene un aspecto De novedad interesante Al niño tiene Unas promesas Y el viejo Tiene otras cosas Y quien es capaz De ver uno y otro Ve lo que hay Sí La primera parte Una mica Dura La primera parte Comenzan A tu Otra La primera parte La primera parte